Este suceso ocurrió el jueves 13 cuando un joven migrante mexicano que había llegado de visita a esa zona de San Miguel de Allende en Corralejo de Abajo para festejar lo que es la Virgen de Guadalupe que se da el día 12 el jueves 13 ocurrió esta situación y es que la versión oficial sostiene que seis agentes de las fuerzas de seguridad pública de Guanajuato supuestamente habían sido agredidos por tres hombres que viajaban en una camioneta por un camino rural pero en este momento o en ese momento perdón quedó un cadáver en el vehículo el de Leonardo Reyes este joven migrante que había vuelto a su pueblo las pruebas periciales y los testimonios recogidos por la revista proceso indican que la supuesta agresión contra los uniformados jamás existió y que estos habrían ultimado sin motivo al muchacho él iba a un café internet que fue lo último que dijo antes de salir de su casa ese día 13 murió en la oscuridad de una noche en una zona despoblada y se cataloga como un suceso extraño que oculta la policía y también el desgobierno de San Miguel de Allende que es una de las zonas donde se encuentran estos grupos narcoparamilitares como el cártel Jalisco que debido al huachicoleo este negocio del robo de combustible pues esa zona ha dejado de ser una de las más importantes zonas turísticas de Guanajuato las inquietudes apuntan la participación de agentes de estas llamadas fuerzas de seguridad que nosotros les llamamos sicarios con uniforme adscritos a la secretaría de seguridad pública del estado de Guanajuato el joven residente en los estados unidos no tenía ni una semana de haber vuelto para celebrar lo que se conoce como la virgen de Guadalupe y pasar el fin de año con sus familiares en una pequeña comunidad de corralejo de abajo el comunicado de la llamada secretaría de desgobierno de Guanajuato coordinadora del eje de seguridad del desgobierno estatal describió un enfrentamiento y persecución de tres hombres armados en el tramo carretero Guanajuato San Miguel Allende Juventino Rosas en el que los llamados efectivos de las fuerzas de seguridad pública del estado abatieron al conductor y fueron aseguradas dos supuestas armas de fuego una camioneta for expedition con placas del estado de texas se encontraba a la orilla de la carretera dicen ellos fueron agredidos supuestamente sin motivo aparentes detonaciones de arma de fuego y que los agresores pues huyeron dicen que aseguraron dentro de la camioneta una escuadra 9 milímetros y un revólver 3.8 especial e incluyó además unas líneas inusuales en este tipo de reportes del desgobierno estatal en la cual los integrantes actuaron en cumplimiento a los protocolos nacionales e internacionales del uso de la fuerza y un peligro inminente de muerte en su contra pues repelieron la agresión al ser atacados desafortunadamente pues no no fue así y eso se los decimos compas no no es desafortunadamente por la situación del muchacho y cómo buscan tapar esta situación la denuncia presentada por la madre pocas horas después de lo sucedido incluye testimonios que evidencia no sólo un proceder erróneo de los policías sino también que estos habrían acomodado los vehículos y armas alterando la escena lo mismo que su versión en el reporte oficial para ocultar una ejecución extrajudicial entre los testimonios y las declaraciones asentadas por los seis agentes que participaron en este supuesto operativo hay muchas contradicciones la versión dada el 14 de diciembre que dio la comisionada de unidad de análisis estratégico del del estado sofía wet quien defendió férreamente la intervención de los agentes apenas unas horas después de lo ocurrido dice ella que refuerzan el reporte de que fueron agredidos los integrantes más que asesinado hay que ser muy cuidadosos los compañeros hicieron uso legítimo de la fuerza ante un ataque letal los policías se defendieron y eso responde cuando son agredidos esto lo menciona reporteros sostuvo que acudió este grupo de las fuerzas de seguridad a un llamado donde se escucharon detonaciones acuden y son agredidos pero en la carpeta de investigación los agentes consignaron de que se dirigían a la ciudad de guanajuato para llevar unos oficios cuando se encontraron con la camioneta de expedición a un costado de la carretera ninguno mencionó que habían atendido un reporte de disparos en la zona el conductor pues como les volvemos a mencionar a leonardo reyes tenía 23 años y unos 6 años de vivir en eeuu en donde trabajaba en la construcción y ganaba aproximadamente unos 750 dólares a la semana él era integrante de una familia que desde la comunidad de corralejo de abajo echó también raíces en dallas y en san antonio entonces pues llegaron el domingo 9 a pasar estas fiestas tanto el de la virgen de guadalupe como el fin de año qué situación y miren hay también más sobre esto hay testigos pero son silenciosos en la entrevista por los abogados de la madre de leonardo narran que al acudir a la subprocuraduría el jueves 13 para testiguar la presentación de los testimonios les fue impedido el acceso se les negó la posibilidad de conocer las declaraciones en ese momento o de que fueran firmadas y también les fue negada la copia de la carpeta que solicitaron para en su calidad de asesores legales de la ofendida alrededor de la 1 o 3 1 30 de la mañana dos tíos un hermano y la cuñada salieron juntos de la casa hacia la loma luego de que uno de los tíos llegó corriendo a la comunidad preguntando si todos estaban bien pues iba regresando a su casa cuando vio los vehículos a lo lejos y escuchó disparos cuando estábamos en ese camino por las brechas escuchamos dos disparos luego ya estábamos ahí hubo otro entonces oímos que se reían eran los policías de estas llamadas fuerzas de seguridad narra uno de los testigos escondidos a pocos metros de donde estaban los agentes alcanzaban a ver la camioneta de leonardo delante de ella había una patrulla había otra atrás ambas con los motores encendidos la camioneta del muchacho estaba apagada lo escucharon toser y quejarse unos minutos como si se ahogara fíjense luego uno dijo varias groserías lo llamó perro y se rieron y dice ya valió ver ya saben aquí nadie vio nada aquí no pasó nada y se volvieron a reír entonces movieron la camioneta y le sacaron fotos fíjense luego se escuchó como el arma se encasquilló y uno dijo esta chingadera ya no quiso entonces otro le dijo que la tirara al suelo que el chiste era que quedara pólvora fíjense nomás y esto yo sí creo compas que esto ocurrió porque miren los sicarios con uniforme están coludidos con el huachicolero o sea no han trabajado adecuadamente pues precisamente porque están ligados y yo no dudaría que no lo hayan hecho si lo hicieron si lo hicieron y si hay testigos pues vieron todo compas además refieren que algunos de los agentes vieron la camioneta expedition a un costado de la carretera sobre el crucero del camino de san damián otros vieron el vehículo como sospechoso pero todos declaran que al estacionarse detrás de la camioneta y dirigirse verbalmente a los ocupantes esto les dispararon pero eso es totalmente falso además han habido amenazas contra la familia han encontrado varios casquillos tirados una venda manchada de sangre como la que traía leonardo en la rodilla quisieron entregarla a la gente del ministerio público pero dijeron que no era relevante que si así hubiera sido ellos mismos la habían recogido pues es que algo algo ocultan wet esta persona sophie wet sofi wet reiteró a proceso que la secretaria de seguridad no hay nada que incrimine o levante sospechas sobre el proceder de estos supuestos agentes que permanecen activos fíjense nomás y además fue amenazada a la madre y luego les dijeron los del ministerio público que nos decían y nos volvían a decir que si sabíamos que nos podían meter a la cárcel si echábamos mentiras que si tenemos miedo que por qué no mentimos bueno un montón de cosas que aquí mencionan en esta publicación pues es lo que sucede en guanajuato compas todos los días imagínense qué cosas en ese momento no habrán pasado y otros casos luego por eso no les gusta que uno critica a los guachos verdad que no critica a la guardia nacional que no critica a los pues es que no hacen su trabajo ocultan hay muchos implicados es un negocio que debería de desaparecer compas que debería de erradicarse y congelar todas las cuentas para que ya no sigan afectando San Miguel de Allende pronto va a tener en números rojos y luego el turismo se va a perder totalmente y se han sacado si eso quieren están condenados todos por eso es importante la organización y la denuncia ante estos hechos compas pues aquí lo dejamos y nos escuchamos en otra transmisión o en otro video saludos compitas gracias cuídense